Estábamos en los bloques anteriores revisando justamente los temas relacionados con estadísticas sobre seguridad, ya le dimos un repaso a estos temas dramáticos y pues digamos situándonos en lo que está pasando actualmente en la realidad, las cosas no van para mejor. El fin de semana pasado, le reporté aquí el lunes, fue otro más muy violento. Se registraron de casos muy visibles 27 homicidios violentos en el país en distintos puntos y el que llamó la atención por supuesto fue por las condiciones en las que se dieron las cosas. Fue lo que sucedió la tarde del 23, sábado 23, madrugada del 24 de enero. Este fin de semana pasado, autoridades de Tamaulipas encontraron los cuerpos calcinados de 19 personas, presuntamente centroamericanos, calcinados en varios vehículos en la poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo. Aquí se lo reporté el lunes, los testimonios de los pobladores de Camargo y este dato es muy importante, los testimonios de la gente allá en Camargo. Camargo es un municipio que está en el sur de Tamaulipas y colinda con el norte de Nuevo León. Sí, es una zona rural, completamente rural, es una zona alejada, etcétera. Bueno, la gente de esta comunidad en Camargo dice que lo que pasó es que integrantes sicarios pues del cártel del noreste, que son lo que quedó del cártel de los Zetas, que ya se desintegró y ahora se llama cártel del noreste, localizaron, encontraron en una casa de Santa Anita, en una comunidad cercana a Camargo, a 19 personas en una casa utilizada por polleros, gente que trafica, que lleva, que cruza personas indocumentadas de nuestro país a Estados Unidos. Tenían a estas, a estas 19 personas que se presume son guatemaltecos, los tenían en esta casa para pasarlos en algún momento que se pudiera por la zona fronteriza de Reynosa a los Estados Unidos. Pero pues los pistoleros del cártel del noreste los detectan, los capturan, los asesinan y después en dos camionetas los llevan a un camino rural y ahí ya los cuerpos de las 19 personas que ya habían perdido la vida, les prenden fuego. Eso fue lo que sucedió el fin de semana. Datos de investigaciones preliminares, porque están en curso las investigaciones. Ahora, tras estos hechos que por supuesto por las razones que se dieron y tratándose de presumiblemente inmigrantes centroamericanos, el representante de la ONU, Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, ha expresado públicamente la preocupación de ese organismo de Derechos Humanos Internacional de la ONU por lo ocurrido el pasado fin de semana allá en Camargo, Tamaulipas, y dijo que esto recuerda a los hechos del 2010 en el que con exactamente el mismo modus operandi, entonces integrantes de los Zetas igualmente localizaron a un grupo, ese fue un grupo mucho más grande, fueron 79 personas indocumentadas, las recolectaron de autobuses, las llevaron a una casa y las ejecutaron a todas. Eso fue lo que pasó allá en San Fernando en 2010. Era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué dijo entonces Felipe Calderón Hinojosa? Exactamente lo que dijo hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respecto a este tema. Uno, se está investigando. Dos, no se pueden revelar las investigaciones. Tres, se va a hacer justicia. Cuatro, se va a dar con los responsables. Básicamente. Entonces esta mañana ha sido cuestionada la secretaria de Gobernación. Oiga, dice Derechos Humanos de la ONU que lo que pasó en Camargo el fin de semana es muy parecido a lo que pasó en San Fernando, Tamaulipas en el 2010. ¿Qué dice usted? Esto respondió. Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación. Y te puedo decir, te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo. Que tenemos mucha información, mucha información. Aquí está la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. No sé si quiera decir algo sobre esto, pero que tenemos mucha información. Y si me permites, no dártelo en este momento, porque tú sabes perfectamente que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías. Pero sí te aseguro algo. No es un San Fernando. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. Bueno, la postura oficial, digamos, es la misma, ¿no? Se va a investigar, estamos muy avanzados en las investigaciones. No les podemos decir cómo están las investigaciones. Bueno, ok, está bien. Pero, a ver, ¿qué pasó? Recuperemos en detalle qué pasó en San Fernando en el 2010. Bueno, 72 personas, la mayoría de ellos inmigrantes centroamericanos, en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, fueron recolectados, permítanme el término, los narcotraficantes. La ruta de San Fernando es una, el pueblo de San Fernando es uno que comunica, es una carretera. La carretera pasa por San Fernando y comunica directamente a la zona fronteriza de Reynosa. ¿Por qué razón entonces, bueno, no entonces, después se explicó, y aquí viene la gravedad del tema, qué interés tendrían los integrantes entonces de los Zetas, hoy del cártel del noreste, en detener a los migrantes y quitarles la vida? Bueno, varias. Una, reclaman derecho de paso, o sea, que les paguen. El pollero tiene que reportarse con el cártel y asume que la carretera y el lugar es su territorio y le dice, si tú les vas a cobrar a ellos, me vas a tener que pagar el derecho de paso. Dos. Entonces, en San Fernando, se encontró y se logró determinar que los cárteles secuestraban a los migrantes y los obligaban a formar parte de sus células, o de halcones, o de sicarios, y así muchos centroamericanos terminaron enrolados en las filas de estos grupos y muchos de ellos, claro, sin las vocaciones y sin formación, terminaron perdiendo la vida. Miles de ellos. Entonces, por esa razón, y diríamos, con toda razón, la ONU dice, pues lo que pasó en el 2010 sigue pasando en 2020 o 2021. Fíjense, a 10 años de distancia, ¿no? Y como pasó en el 2010, que el gobierno lo negó, lo minimizó, entonces el gobierno de Calderón, ahora pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se minimiza, se niega, no, 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 de ninguna manera, pues, bueno, cada quien le tendrá que poner su nombre, pero el problema ahí está, ¿eh? El problema ahí está. El problema es que en muchas regiones del país, quienes tienen el control de caminos, carreteras, autobuses, rutas de entrega, comercial, de pasaje, no es el Estado, y entiendas, el Estado no es el gobierno municipal. El gobierno municipal está rebasadísimo, están infiltrados, están amenazados. No es el gobierno estatal, el gobierno estatal le echa la culpa al municipal y cuando se les hace una crisis, piden apoyo al gobierno federal, que les manden a la Guardia Nacional. ¿Y qué hace el gobierno federal? Dice que en la época de Felipe Calderón, mandaban al ejército y de atrásito de él a la policía federal. En la época de Enrique Peña Nieto, se hablaba del blindaje y entonces salía, en ese sexenio fue Miguel Ángel Osorio Chong y decía, vamos a blindar. Y ahí va el operativo de blindaje. Y entonces publicaban las fotografías de los federales llegando a los lugares, los dejaban ahí unos ratos, unos meses, los hospedaban en un hotel, hacían como que vigilaban, bueno, no, hacían acto de presencia, después quedaban a deber el hospedaje y los sacaban de ahí. Hoy la estrategia del gobierno es que para que ya no pase eso, desaparecieron a la Policía Federal, ahora está la Guardia Nacional, están construyendo los cuarteles para que no tenga que pasar eso de los hospedajes, estén físicamente ahí. Resultado, en dos años, el mismo. El problema es, no el problema, el fenómeno es mucho mayor de la capacidad y del diagnóstico que tiene el Estado, el gobierno, entiéndase, para enfrentar esto, el fenómeno. Impulsado abajo, ¿por qué? Por una enorme pobreza y por un negocio muy lucrativo, que es el trasiego de drogas, el trasiego de personas, la trata de personas y todos los delitos que hay alrededor de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!